Hola a todos, bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo una opción para esas manchas de paño, de acné, manchitas que nos salen de repente por el sol. Buenísimo, efectivo. Recuerden que les tengo otro video de los mejores que tengo para manchas extremas. Se los voy a estar dejando por aquí, en este ladito, solo para que le piquen y vayan a verlo. Es buenísimo. Pero a muchas personas en ese video les era muy difícil conseguir uno de los ingredientes que es la sábila. Entonces, esta otra receta que les traigo es igual de fulminante, incluso sirve para el paño. Es muy efectiva y sobre todo, si eres constante, basta dos veces por semana, no te va a hacer la... Te da la efectividad que requieres. Y verás como desde la primera aplicación vas a notar cambios. Y se van a ir esas manchas. Y esta receta, a diferencia de la otra, no contiene sábila, pero también es muy, muy efectiva. Todos los ingredientes que les voy a mostrar, todos en absoluto, los tienen en su casa, casi se los puedo asegurar. Y si no, en la tiendita de la esquina, uno que otro que les falte, lo van a tener. Quiero decirles, antes que nada, que esta receta lleva limón. Hay mucha controversia con el limón. El limón te mancha, pero también te desmancha. Así es que, si lo sabemos manejar y usar, no debemos tenerle miedo al limón, porque es súper potente desmanchador. Y no nada más de la piel, también de la ropa. O sea, es muy bueno, además tiene vitamina C y aporta mucho para el rostro. Vamos a ocupar un cuartito de limón. Este limón está súper pequeñito, así es que yo voy a ocupar medio limón, ¿ok? Pero en realidad es un cuartito de un limón normal. Pero este está bebé, súper chiquito, así es que yo voy a ocupar medio limón. Vamos a estar ocupando miel. De preferencia, compren miel pura, ¿no? Que no sea de estas que vienen refinadas o procesadas. De esta va a ser una cucharadita, ¿ok? Vamos a necesitar también jitomate. En algunos lugares lo llaman tomate. Aquí en México el tomate es el verde. Este lo llamamos jitomate. Y también vamos a estar ocupando solamente un cuartito de jitomate. ¿Ok? Así es que solamente vamos a ocupar un cuartito. También vamos a ocupar vinagre de manzana. De este va a ser una cucharada nada más. Bueno, ahorita les voy a decir el ingrediente, el último ingrediente. Vamos a ir preparándolo. Y primero pues vamos a poner el limón. Recuerden que es solamente un cuartito de un limón regular. Yo les voy a poner medio porque el limón es bien pequeñito. Tenemos aquí nuestro limón. Vamos a ponerle un cuartito del jitomate, pero vamos a quitarle la semilla. ¿Ok? Vamos a quitarle la semilla. Lo que vamos a hacer es cortarlo así como en pedacitos muy pequeños. Pero muy, muy pequeños. Lo más, lo más, más finito que podamos. Y después de que lo cortamos, así súper finito, lo vamos a machacar. Igual ustedes lo pueden machacar. Lo importante es, si nosotros, por ejemplo, hacemos este machacado en el molcajete, pues ahí va a quedar como todo el jugo, vamos a decirlo así. Y es lo que no queremos. Entonces hay que cortarlo en pedacitos pequeñitos. Y cuando lo traigamos a nuestra mezcla, aquí es donde lo vamos como a medio amartajar. No completamente. ¿Ok? Bueno, ya que tenemos así nuestro limón y nuestro jitomate, parece ensalada, ¿verdad? Vamos a ponerle una cucharada de vinagre de manzana. ¿Ok? Aparte, si tienen esas espinillitas y esto, esto les va a servir porque es astringente. Así es que el vinagre de manzana es muy bueno. Vamos a poner también una cucharada de miel. Aquí. La miel es buenísima también para arrugas, pero en este caso también nos va a servir para lo que viene siendo las manchas. Una cucharada grande de miel. Y como último, el ingrediente que no les dije va a ser café. Sí, café soluble, chicas. Café soluble, amiguitas. Va a ser una cucharada y media. ¿Ok? Y esto lo vamos a mezclar. El café es un antioxidante muy bueno y uff, ustedes desde la primera van a sentir el cambio. Quiero que sepan que estas porciones que les di es para una aplicación. Es la aplicación que se van a poner y se acabó. ¿Ok? Entonces, nada más con dos veces por semana que lo hagan es suficiente. Hay que mezclar pero muy, muy bien porque la miel con el limón, todo tiene que unificarse. Entonces, aunque crean que ya está mezclado, síganme un ratito más. Unos dos, tres minutitos mezclando muy bien. Y tengan su rostro limpio. ¿Ok? Para la aplicación. Ok, ojo. Mucho cuidado con sus ojos. Porque esto tiene vinagre. Y recuerden que el vinagre es como astringente. Entonces, pues obviamente nos puede arder, ¿no? Aparte del limón, pero más que nada el vinagre. Porque el olor es fuerte también, ya lo saben. Ya cuando pusimos una capa delgada, o sea, no crean que esto les va a quedar espeso como una miel. No, miren. De hecho, hasta escurren. Entonces, con eso mismo, hacerla así. ¿Ok? No es necesario engorrosamientos, no. Y el jitomate este, no importa que queden ahí los pedacitos, no hay ningún problema. Así. Una vez que la ponemos así, esperamos un poquito que seque porque la capa es liviana y ponemos otra. Con nuestra misma mezcla, o como ya les dije, con nuestra mano. Otra. No se acerquen a los ojos. Ojo. De aquí no les vaya a escurrir. Entonces, sacudan bien y empalmaditas aquí y así traten de ponérsela hacia arriba para que no les vaya a caer en su ojo. ¿Ok? Yo de preferencia me la pongo en la noche. Unos 10, 15 minutos antes de meterme a bañar, me la pongo y me meto a bañar. Hay que asegurarse muy bien si no se duchan. Simple y sencillamente de enjuagarse súper, súper bien la cara. Pueden salir al sol una vez de que se la quitan, pero recuerden enjuagarse bien la cara. Que no quede ningún residuo de esta mascarilla. ¿Ok? Para que no dé el sol mientras la traemos puesta. Así es que... Y esa la vamos a dejar 15 minutitos a lo mucho. Inmediatamente ustedes van a ver que empieza a secar. Y es momento. Amigos, en este momento la mascarilla ya secó. Miren. Esta va a ser la textura que va a tener por la mielecita. Y ojo porque también por el café, pues las manitas también pueden manchar, pero pues enjuagando ya. Entonces, pegajosito. ¿Ok? Cuando esté en este punto, yo me voy a poner otra capa. ¿Ok? ¿Ok? En secar nada, en secar nada, amigos. Entonces, la verdad, sí. Nomás ahí tengan cuidado. Recuerden, como les dije, con los ojos. No traten de que a la primera les quede porque es muy fluida. Ya después toma la consistencia. ¿De acuerdo? Así es que. Igual la pueden traer al cuello si tienen alguna manchita por ahí. Y si no, no se preocupen. Esto en pareja y deja una piel preciosa. Y bueno, yo aquí ya me enjuagué mi carita. Yo lo hago con agua. O sea, al clima, o sea, no la caliento, ni la enfrío. O sea, sí, a temperatura ambiente, más fría. Yo me enjuago mi carita. Claro que si tú estás, no sé, en Alaska, en Canadá, pues sí, entibial un poquito porque va a estar muy fría. Después de esto se pone su cremita, su suero, lo que ustedes utilicen. Y depende si es de día o de noche. Yo utilizo este serum de la marca de Espinela. Y lo utilizo porque aparte de tenerlo, que es el ácido hialurónico, que tan de moda está. Tiene más de 20 activos más, como baba de caracol, extractos de semigas. Por aquí les voy a dejar qué es lo que contiene mientras me la pongo. Por dejarle algunos es agua de rosas, ácido hialurónico, péptidos, madre perla, baba de caracol, vitamina E, antioxidante, lavanda, aceite de rosa mosqueta, aceite de germen de trigo, aceite de uva, entre otros chicos. Lean los demás. Siempre después de aplicarse una cremita, hagan así, con golpecitos. Eso activa la circulación. Parece una tontería, pero chequen las series japonesas y siempre. Y es por eso. Y tienen su piel bien bonita. Y después nunca olviden, nunca, 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 un contorno de ojos. Yo uso este de Revitalif, de L'Oreal. Uso varios, pero este últimamente me ha gustado mucho y me gusta terminarme los productos a menos que me creen alguna alergia. Déjenme decirles también que este tratamiento que realizamos, si ustedes empiezan a sentir algo, pónganse primero poquito aquí o así, quítenselo porque al rato no quiero que algo les vaya a ser mal o si son alérgicas a algo. Y ya bueno, después de mi serum y mi contorno de ojos, si ustedes se pueden alguna crema, algún tratamiento, lo que ustedes quieran, pueden aplicarlo sin ningún problema. Dos veces a la semana, con eso basta 10, 15 minutitos, lo que tarda en secar, ya les mostré cómo. Y van a mantener su piel, van a verla, van a sentir súper rica después de esto. Y lista para que le pongan sus cremitas y todo, y se van a dormir. O ya como les dije, pueden también salir, pueden hacerlo en el día, nada más asegúrense que esté bien limpia y sin ningún residuo a la cara de los productos que tuvimos. Recuerden que tengo más videos, el otro que tengo es súper fulminante también. Este también, no lo menosprecien, este también, solo que el otro va con sábila, ¿ok? Recuerden que se los voy a estar dejando por aquí. También tengo para sus manos, así es que pueden checarlos. Son varias opciones, la diferencia entre unos y otros, aparte de los ingredientes, es que unos son un poquito más lentos y unos son un poco más rápidos, ¿ok? Pero también depende de ti, de la constancia, nada, que te lo pones un día y, ay no, ya que me dio flojera, otro día, ay ya me dio flojera, entonces no. Hay tratamientos que tienen que ser diario, 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 son bien efectivos y hay tratamientos como este, que es únicamente dos veces por semana, pero también es efectivo, no es tan tedioso y van a ver que les va a encantar. Y bueno amigos, espero que les haya servido, háganlo, es de verdad efectiva, es con lo que yo mantengo, además es algo que cuando se quitan lo dejas de usar, no es algo que tiene que ser permanente, que lo estés usando todo el tiempo para nada. Yo en cuanto detecto alguna mancha, sobre todo de la edad, hago esto y si no hago la de sábila y rápido. Así es que bien recomendada, déjenme aquí abajo sus comentarios, déjenme dicho de dónde son. Si la ponen en práctica, también quiero que vengan a decirlo, dejarlo aquí abajo para que todos sean testigos de todo esto, chicos. Yo les muestro mi piel, a lo mejor no es la piel más perfecta, pero realmente trato de cuidarla, aparte de tus cremas, esto no sustituye tus cremitas, tus mascarillas que haces hidratantes, esto es específicamente para esas zonas donde se tiene la manchita. Si tú la aplicas en todo el rostro es, aunque dices, bueno, si tengo la mancha aquí, ¿por qué me la pongo en todo el rostro? No se preocupen, es para que todo se haga uniforme, ¿ok? Así es que, bueno, pues espero que les haya servido, déjenme su like, compartan este video y recuerden seguirme por mis redes sociales, por Facebook, por Instagram, por allá les respondo todas sus dudas. Y también les voy a dejar mi otro canal para que me sigan por allá, para cuando no me vean por aquí. ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.